El Papa Francisco nombró cardenal a Monseñor Alberto Suárez Sindar, sobispo de Morelia y muy querido por la Grey Católica. Los morelianos se mostraron contentos tras reconocer el nombramiento. El Papa Francisco nombró cardenales junto al arzobispo Suárez Sindar a los arzobispos de Panamá y Uruguay. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Durante el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en La Rona, Michoacán, entre hombres de Hipólito More y Luis Antonio Torres el Americano, se dispararon más de 1.500 cartuchos de armas en la escena, indicó María Consuelo López, jueza primero de lo penal del Distrito Judicial de Morelia. Total de 1.318 cartuchos percutidos calibre 223, 91 cartucho percutido calibre 7.62x39, 4 calibre 45, 73 calibre 9 milímetros, 2 calibre 12, 44 calibre 308. La jueza dijo que de acuerdo a las constancias del proceso pericial, tanto Hipólito Mora como sus 26 acompañantes portaban en su mayoría armas largas calibre 223. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Hipólito Mora estaba seguro que al verse defendido durante el enfrentamiento del 16 de diciembre, la juez no lo consideraría responsable de algún delito, lo que causó su enojo y confusión. No, nunca, nunca lo esperaba, yo creía que hoy estábamos bien, la verdad yo quisiera que alguien me explicara porque me siento como un pendejo, como un idiota. El comandante de la Fuerza Rural Hipólito Mora exigió justicia no solo por los cinco elementos de su grupo, sino por los 11 caídos. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Así se leyó el resolutivo con el que se dictó auto de formal prisión por homicidio calificado en agravio de 10 personas para Hipólito Mora y sus 26 acompañantes por el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en La Ruana, Michoacán. En auto se justificaron los elementos estructurales del delito de homicidio calificado. En actuaciones se acreditó la probable responsabilidad penal de Emilio Vilches Avilés, Carlos Esquivel del Toro, Jesús Toriega Ortiz, Pablo Naranjo Velázquez y Hipólito Mora Chávez. La reacción de Hipólito Mora fue de enojo y confusión. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Quintero tuvo expresiones agresivas contra la resolución de la juez primero de lo penal de dictarle auto de formal prisión a Hipólito Mora y sus 26 ex autodefensas. Son los jueces verdaderos sicarios de la justicia porque cobran un sueldo por matar a la justicia. Estas son chingaderas. Ahora casi se les imputa. Esto no es juzgar, esto es chingar. Durante el veredicto de Mora, Eduardo Quintero señaló que dicha resolución era contraria a las convicciones de la juez María Consuelo López. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. El padre Goyo de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo, solicitará a organismos internacionales revisión del caso Hipólito Mora y todas sus autodefensas luego de conocer que el juez le dictó auto de formal prisión acusado de homicidio. Vamos a derechos humanos, voy a amnistía internacional, esto tenemos que llevarlo afuera. Llevo listas de los muchachos y todos sus delitos que les han imputado, el rifle que traía y el rifle que le pusieron. ¿Quién traía portación de arma y quién no lo traía? Pidió al gobierno atacar a los verdaderos delincuentes y no irse contra los que se levantaron a defender al pueblo. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.